La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia detienen el paro indefinido e ingresan a un cuarto intermedio tras una reunión con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, por lo que mercados en la ciudad de La Paz regularizan la 20 de carne en esta jornada. Bueno, en realidad sí hay una escasez de carne de res principalmente ahora. La carne de pollo se ha regularizado, el precio ha bajado. Estamos exigiendo nosotros a los puntos de venda que expongan sus precios. La Intendencia está haciendo sus recorridos para hacer los controles pertinentes. Esta mañana ya han empezado a carnear las reses, pero estos días esperemos que se regularice todo. Sin embargo, la carne de res ha subido. Si bien la carne de cerdo también ha bajado un poco, pero no ha sido considerable como la del pollo. Desde la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico mencionan que se realizan operativos y verificativos correspondientes para la venta correcta de este producto. Sin embargo, los precios continúan elevados. Ya hay, ya hay. Hemos hecho ya la visita por los puestos, ya se está regularizando. Lo que no se regulariza es el precio. Uno va por el mercado y realmente aún están los precios elevados. ¡Gracias!